Miren, nosotros estábamos buscando el origen de todo lo que la República Dominicana, el dinero público, ha aportado para la cañada de Guajimía, que nosotros la conocemos muy bien, porque cuando éramos promotores de una organización, trabajamos mucho en Herrera, y conocemos muy bien Buenos Aires, conocemos el barrio Holguín, y conocemos el trayecto de la cañada de Guajimía, que no era una cañada, era un riachuelo, y que la contaminación la convirtió en una cañada. Y resulta que desde el 2006, desde el 2006, el Congreso de la República ha venido aportando para esa cañada, y el problema sigue igual. En el trayecto de la avenida 27 de febrero, sobre todo en la parte que va de la calle México hasta la 27 de febrero, cuando llueve, toda esa persona que viven por ahí, que es detrás del barrio Libertador de Herrera, eso es terrible. Sin embargo, nosotros tenemos aquí, que en el presupuesto de la Nación del 2013, hubo una partida para la cañada de Guajimía, específicamente aprobada por este proyecto, por este Congreso. Pero más, en el 2016, increíblemente, en el 2016, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, la ONSA en el 2016, sacó una partida de más de 20 millones de pesos de la ONSA, para ser invertido en Guajimía. Pero más, en el 2009, se tomó un préstamo de 11 millones 137 mil 784 pesos, dólares, 11 millones de dólares, para la cañada de Guajimía. Y el 4 de diciembre del 2020, se tomaron 54 millones de dólares para la cañada de Guajimía. Y dije que en el 2024, en el 2024, que no ha llegado todavía, a partir del primero de noviembre del 2000, del primero de mayo del 2024, ya hay un preconvenio para ejecutar hasta el 2033 sobre la cañada de Guajimía. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Ciertamente, primera vez que nosotros vemos la diferencia entre lo que Tobía explicaba del contrato financiero y del contrato comercial. Porque los contratos comerciales no es facultad del Congreso. Porque los contratos comerciales son la relación de la empresa que está ejecutando el trabajo con otra empresa. Lo que nosotros sí tenemos que aprobar y debemos de aprobar es el contrato financiero, no es el contrato comercial, porque esa es una relación privada, la del contrato comercial. Entonces, parece ser que una de las proclamaciones, o lo que hemos venido reclamando, que obviamente no le interesa a los legisladores de este país, no tienen ningún interés, los legisladores de nosotros, los legisladores, de cumplir con un artículo de la Constitución Dominicana, específicamente el 246, que habla del control y la fiscalización de los fondos públicos. Porque nosotros vivimos en el confort y no vemos lo que están pasando y lo que viven precisamente en la cañada de Guajimía. Yo quisiera que hiciéramos un recorrido por la cañada de Guajimía, que se inicie en el río Osama, en el río Haina, y termine en el río Osama. Y que andáramos donde viven, ¿cómo están viviendo esa gente? Para que nosotros nos interesáramos en fiscalizar y controlar los fondos públicos. Y yo voy a seguir clamando en esta sala que es clamar en el desierto, porque no hay interés del legislador dominicano de fiscalizar los cuartos del pueblo a lo que como el pueblo le paga muy bien a los legisladores, y incluyéndome a mí, no se interesan fiscalizar los fondos públicos y los fondos del pueblo. No le interesa eso, o por lo menos para no ser injusto a las grandes mayorías de los legisladores, que nos pagan muy bien, y como nos pagan muy bien, nos olvidamos de fiscalizar los fondos públicos para que se puedan ejecutar con eficiencia y con eficacia, y vayan a favorecer. ¿Cuánto dinero se ha invertido en esa cañada de Guaymilla? Aquí están. Y el problema no se ha resuelto. Incluso se construyeron apartamentos en Bayona. Se construyeron apartamentos. Discúlpame, Dionisio. Colegas, diputados, lo que está diciendo Dionisio, que yo suscribo y estoy totalmente de acuerdo con él, nosotros tenemos que oírlo, tenemos que oírlo, porque este tipo de debate sirve para aclarar ese tipo de cosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Dionisio, en el sentido de que nosotros, nosotros, no aquello, ellos, nosotros tenemos que ser mucho más proactivos cuando se trata de la supervisión y de la fiscalización de los recursos públicos. Continúa, diputado. Gracias, presidente. Y voy a concluir solamente diciéndole que todo este dinero que se ha invertido desde el 2006, desde el 2006, es decir, no es ahora. Tenemos 15 años invirtiendo ahí y yo, los diputados que son de Santo Domingo Oeste, pueden decirlo, pero yo le invito a que vayamos a la cañada de Guajimía y que empecemos en la, en engombe y caminemos engombe y lleguemos y lleguemos hasta la Luperón caminando por la cañada de Guajimía para que ustedes vean en las condiciones que están viviendo muchas de esas gentes que se les construyeron casas encima de la cañada. Encima de la cañada. Y entonces, nosotros estamos aprobando aquí, pero no, no me importa cómo, si ese dinero se invirtió adecuadamente y conforme a como nosotros lo estamos aprobando aquí, porque no nos preocupamos por el tema de la fiscalización y nosotros vamos a seguir reclamando de que este Congreso debería de cesar un poco de legislar para dedicar más tiempo a la fiscalización de los fondos públicos, que es el dinero de todo el pueblo dominicano que nosotros tenemos que reguardar y saber cómo lo vamos a invertir para beneficiar a la grande mayoría. No es posible, señores, que nosotros en el 2023 todavía tengamos los niveles de pobreza que tenemos y 33 mil millones sometidos a la justicia por actos de corrupción, porque este Congreso nunca fiscalizó. 74 mil millones hay demanda ahí que se están hablando de 84 mil millones dice señor y hacienda que se manejaron en este país de manera en efectivo y este Congreso no fiscalizó. Entonces, nosotros tenemos que pensar bien para qué República Dominicana que estamos construyendo. Nosotros tenemos que decir a educación qué ser humano estamos formando porque los países definen qué tipo de ciudadanos quieren formar y deciden si van a formar ciudadanos que no le van a servir a la ciudad o si van a formar ciudadanos que le van a aportar, que van a razonar, que van a pensar que no se van a dejar manipular. Los Estados deciden qué tipo de ciudadanos forman y nosotros somos los que tenemos que verificar qué tipo de ciudadanos está construyendo la República Dominicana y somos nosotros que tenemos que fiscalizar y ver eso para que podamos en el futuro nosotros decir que le aportamos a la sociedad y que nuestros hijos y nietos y tataranietos si es que no podemos llegar puedan vivir en una nación tranquila y en paz. Muchas gracias, presidente. Ojalá que algún diputado de Santo Domingo oeste se le ocurra pedir